El horóscopo oricha designa a cada uno de nosotros una deidad oricha, que simbolizan cualidades naturales y personales de cada individuo. Se establecen signos de acuerdo con las fechas de nacimiento. El horóscopo y la carta natal en el campo de la astrología se refieren a una serie de métodos de predicción basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento de una persona. Según los entendidos, la astrología nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro carácter y nuestra personalidad de una forma más profunda. En la actualidad se tienen en cuenta 12 horóscopos diferentes, según la época y la cultura a la que pertenecen. La santería cree en una fuerza. Oh Dios universal, del que proviene todo lo que está creado, llamado Olodumare. La energía de Olodumare es H. Por otro lado están los orichas, que son las deidades que gobiernan diversos aspectos del mundo. Los orichas además velan porque cada mortal cumpla con el destino que tiene marcado desde su nacimiento. Los que no cumplen siguen en el círculo de rueda de las sucesivas reencarnaciones. La energía de Olodumare es H. La energía de Olodumare es H. La energía de Olodumare. El área de Olodumare es H. La energía de Olodumare es H. La energía de Olodumare es H. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!